Un plástico tal la escucha, 500 años en desaparecer. La basura que botamos a la calle y en los vertederos está contaminando la tierra y las aguas en nuestra isla. Pero tirar basura, eso es de puerco, vamos a mantener nuestra tierra limpia. Esto es grave, cuidemos lo nuestro. A la hora de limpiar el ambiente, mi gente, se vale todo. Sígueme y di, yo limpio a Puerto Rico. Jerry Yankee, Jerry. Repite conmigo, yo limpio a Puerto Rico.